HCH Policial Muchas gracias, de inmediato presentamos el resumen de noticias policiales de las últimas horas en Tegucigalpa, Comayagüela y sus alrededores. De un disparo en la cabeza con orificio de salida, asesinaron a un suboficial de las Fuerzas Armadas, asignado al décimo batallón de infantería con sede en Marcal de La Paz. El suceso violento se registró anoche en la aldea Bella Vista, en San Jerónimo, Comayagua. La víctima fue identificado como Cristian Daniel Martínez Hernández, de 23 años de edad. Según los familiares, con vida fue trasladado de emergencia al Hospital Regional Santa Teresa, en Comayagua, donde horas después murió cuando recibía la atención médica. Posteriormente fue trasladado su cuerpo a la morgue capitalina para su respectiva autopsia. Amigos, compañeros de armas y familiares retiraron el cuerpo del subteniente Martínez Hernández y fue trasladado hasta su lugar de origen, donde mañana será su cepelio. Las autoridades policiales aseguran que el exalcalde de Esquipulas del Norte, Olancho, Santo Rufino Hernández, su hijo y dos acompañantes más, no fueron asesinados, sino que murieron después de sufrir una emboscada y con el afán de salvar la vida, aceleraron el automotor que posteriormente cayó en un abismo, donde murieron por politraumatismo. Un grupo de especialistas en la escena del crimen de la Dirección Policial de Investigaciones se desplazó al lugar de los hechos. El informe policial preliminar detalla que el día sábado a eso de las 8, la Policía Nacional fue notificada de la existencia de cuatro cadáveres que se encontraban en un sector de la aldea Carrizales, municipio de Esquipulas, departamento Olancho, por lo que de inmediato un grupo de policías y autoridades del Ministerio Público se hicieron presentes al lugar. A las 12.23 horas dio inicio el proceso de reconocimiento de los obsesos, quienes fueron identificados como Santo Rufino Hernández Hernández, de 69 años de edad, Oscar Armando Hernández Peralta, de 37 años de edad, Wilber Noé Sevilla Rosales, de 30 años, Edgar Odín Hernández, de 42 años de edad. Según el dictamen preliminar forense, los obsesos habrían muerto producto de politraumatismo provocado por un accidente vial, tipo despiste y volcamiento. En las primeras investigaciones, la Policía Nacional, y según versión de Iván de Jesús Hernández Sevilla, manifiesta que su padre, Santo Rufino, junto a las otras víctimas, regresaban en horas de la noche del sábado 4 de enero del 2020 desde la ciudad de Blanchito, Lloro, de realizar un pago de la cuota de este vehículo, que se transportaban. Resulta que a la altura de la aldea Buenos Aires, Esquipulas, supuestamente varios sujetos armados le dispararon al automotor, lo que hizo que su conductor perdiera el control cayendo a un abismo y resultando todos los ocupantes fallecidos a raíz del volcamiento. Familiares retiraron el cuerpo de la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa, de Julián Torres Tomás, de 75 años de edad, quien fue atropellado en Chuluteca. De emergencia fue trasladado a Tegucigalpa, donde murió en la sala de hombres. Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo de la morgue del Hospital Escuela. Posteriormente fue entregado a sus familiares, que lo trasladaron hasta la zona sur, donde será su entierro. Ayer dos familias escaparon de morir en accidentes de tránsito en la capital de la República. En la carretera al sur, kilómetro 4, un pesado camión envistió una camioneta, donde se transportaban cinco personas, dañando toda la parte trasera del vehículo. Sin daños humanos, las pérdidas materiales son cuantiosas. Asimismo, en el Boulevard del Norte, a la altura de la colonia El Carrizal, los ocupantes del turismo se salvaron al quedar atravesado el vehículo en la mediana. Las causas se desconocen qué pasó. Sin embargo, los ocupantes salieron ilesos, mientras que el vehículo quedó totalmente dañado. Para HCH Noticias, con imágenes de Daniel Alejandro Aguilar, Alan Francisco Velázquez, y el acompañamiento de Jorge Richard Mejía, y Luis Martínez, y la edición de Norman Goreyana, les informó Nelson Sorto. HCH Policial